Milagros Guerrero y Marco Romero. ¿Qué tal, Milagros? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Chema? Buenas noches. Bien, Chema, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Sonrientes. Contentos. Optimistas. Eso sí, siempre. ¿Con un poco de frío o no tanto? Un poquito, un poquito. Sobre todo arriba. Sí. En tu caso, sobre todo arriba. En nuestro caso, en realidad, digamos, sobre todo arriba. Sí, más o menos. Yo también estoy por ahí. Yo estoy en el otoño. Bueno, están ustedes empeñados en promover nuevos valores. Y además, en presentar un espectáculo importantísimo en el Callao. Cuéntanos un poco eso, por favor. A ver, te cuento, Chemita. Se trata de un grupo de artistas ya, digamos, consagrados, con años de experiencia, que quieren seguir apostando por nuestra música, seguir creciendo nuestro público. Y esta vez hemos apostado por el público chalaco, que juntamente titulado el Colectivo de Pura Música, Colectivo de PM, de Pura Música, y el show se titula Alborotando. Somos nueve artistas, te cuento, es Guajaja, Quien Habla, Milagros Guerrero, aquí mi amigo Marco Romero, Kety Villaverde, Jorge Luis Jasso, el dúo de oro, que son Chalacos, Isabel Sevillano, Los Ardiles, y Fernando Rentería, el colectivo de Pura Música presentando el espectáculo. Todos jóvenes, pero no tan jóvenes ya. Alborotando. Ya, ya con un nivel esto... Ya con experiencia, así con años de trabajo. Este se cae un poquito, este es el bicho del día, vamos a ponerlo ahí. Sí, lo tenemos que poner ahí. Sí, bueno, como dice Milagros, venimos trabajando cada uno independientemente dentro de su carrera, ya con algunos años de labor en el medio también, en la televisión, en la radio, en la música, y lo que decidimos todos en conjunto hace unos meses fue trabajar en grupo y en colectivo por la música criolla. Creemos que la música criolla, si bien es cierto, siempre se ha mantenido y está, porque siempre ha estado, pensamos que debe estar mucho más y que podemos trabajar en conjunto y en este colectivo para justamente difundir a los jóvenes nuestras canciones, nuestros estilos musicales, Entonces, como te repetía, muy aparte de que cada uno trabaja independientemente, nos hemos reunido y trabajamos ahora, nos reunimos una vez por semana, dos veces por semana, para trabajar proyectos como este, ¿no? Como lo que estamos haciendo este viernes 12 de julio. Este viernes 12 de julio estamos en el Teatro Municipal del Callao, presentando un espectáculo que se llama Alborotando. Entonces, cada uno va a mostrar lo que ha aprendido en la vida musical, lo que desarrollamos, y vamos a hacer también canciones en conjunto, al final hacemos un gran fin de fiesta, ¿no? Un gran fin. Tú sigues con Novalima, claro. Sí, claro. Yo tengo una carrera como solista en Milagros Guerrero hace 22 años y con Novalima tengo 12 años compartido, siempre ahí compartiendo. Bueno, la experiencia de Novalima es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Porque ha ido progresando en Novalima, ¿no? Y hemos ido creciendo, conociendo más el mundo, cada vez más, y sorprendiéndonos cada día más con todo lo que nos trae este proyecto de Novalima, de viajar tanto. No espera mucha gente que del Perú venga este tipo espectáculo. Sí. Porque del Perú espera una cosa machu picchu con la flautita. Más andino, ¿no? No me estoy riendo por si acaso. Más andino. No vayan a pensar que estoy haciendo una santa. Y espera algo más andino. O piensan que somos, que es un grupo que es de Brasil, o que es un grupo que es brasileiro, de repente... Brasilero, efectivamente. De otro sitio, pero no, somos peruanos y, por ejemplo, en Alemania, ¿qué me voy a imaginar yo con 5.000 o 6.000 personas en Alemania que la gente se va a mover? Porque no entiende el idioma. ¿Hacen esfuerzos para moverse? Pero la música... Hacen algo, ¿no? La música hace que el cuerpo, la expresión corporal sea bien o mal, pero se mueve. ¿Qué tal les pagó la rusa, perdón, el ruso, mi marido? Muy, muy. Bien pagado, ¿no? Bien pagado. Bien atendidos, bien pagados, nos fue. Bien atendidos. Nos fue muy bien. ¿Han comido bien? Sí, rico, las comidas bien aderezadas, porque el aderezo de ellos es bastante fuerte, ¿no? Bueno, esta es una experiencia, sinceramente, una experiencia formidable, ¿no? Sí, ahora ya dentro de poco nos vamos también de gira a Europa, a Estados Unidos... A ver si algún ruso milionario está viendo el programa. Voy llevando a los muchachos yo. De todas maneras. Tú eres el agente, el manager. Yo soy el productor. ¿Por qué eligen el Teatro del Callao? El Teatro del Callao es la segunda oportunidad donde nos referimos como colectivo. Hemos actuado en la derrama magisterial en algo muy, digamos, una primera experiencia, más familiar, más llamando a los amigos. Hoy vamos a actuar de acá a acá. Afortunadamente llenamos la derrama magisterial de tope a tope y salió muy bien el espectáculo. Y eso nos dio la decisión de hoy vamos a otro lugar, vamos a un teatro, vamos a montar algo mucho más preparado entre todos. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos trabajado en conjunto como colectivo. Y lo que queremos, como te decía Chema, es justamente fomentar a los jóvenes que están tal vez con las ganas de hacer música criolla y no en un espacio que vean que sí se puede hacer, que hay que agruparse, hay que juntarse, que no hay que perder la ilusión de hacer música y que hay que tener claro que la música criolla está más viva que nunca y que nos tiene, por ejemplo, nosotros al colectivo que ya en algún momento también comenzaremos a expandir un poco más a trabajar con la gente joven. Eso es lo que tenemos pensado. El teatro es muy bonito. El teatro es lindo, tiene 800 butacas, esperamos que estén todas llenas ese día. Las entradas están a la venta en Teleticket, The One y Metro. Súper cómodas. Y ese día también el teatro estará a la venta. Están de verdad precios muy cómodos para que la gente del Callao y de todos lados pueda asistir. Algo de 12 soles y 20 soles. Y 20 soles, es muy cómodo, ¿no? Queremos un tema de difusión. Queremos difundir en nuestra música en conjunto y como ya sabes, cada uno independiente vende también trabaja sus cosas. Contigo con su cabrera. Exacto. ¿Y tú, Milagros, en qué etapa estás de tu carrera, dirías? ¿En qué etapa? Bueno, a mí me falta, pienso que todavía me falta mucho por aprender, pero me siento bien con lo que estoy logrando, pasos lentos, seguros. Pasos lentos. Seguros, así con Nova Lima, como te digo, y también paralelamente como Milagros Guerrero, haciendo una producción con don Oscar Cabero, que la está produciendo, dirigiendo, y la estamos haciendo así despacio. ¿Va a hacer un show? Claro, de presentación del disco, claro que sí. ¿De presentación del disco? ¿El disco cómo se llama? Estamos viendo el nombre todavía. ¿No tiene nombre todavía? Estamos viendo el disco de Milagros Guerrero. ¿Ya está terminado de grabar o no? Ya estamos. ¿Hay alguna sorpresa en el disco? Sí. ¿Algo que la gente no espere? Algo que la gente no espere, sí, va a ver, va a haber algo ahí, va a haber algo. Y espero estar por aquí para mostrarte. ¿Lo traes acá para presentarlo? De todas maneras, sí, muchas gracias. Por supuesto, claro, pero ¿cuándo crees que salga el disco? Yo creo que para fin de año ya lo vamos a tener. Y tú estás en radio también. Ah, sí, gracias, Chema. Estoy también en Radio Nacional, de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Tengo un programa que se llama Súbele el Volumen, y justamente matizando lo mejor del criollismo dentro de lo tradicional y lo exitoso. ¿Tienes algún taxi? He estado ahí siempre. De las 2 y media de la tarde. Ahí estamos, de 1 a 3 de la tarde. Yo compito contigo. Pero tú me ganas porque tú vas de 1 a 3, que voy de 1 a 2 y media. Ahí, ahí, ahí. Tengo un cachito más, un cachito más. Y ahora salgo, tomo mi taxi y te he escuchado. Ah, muchas gracias. Además es la hora del mediodía, que es la hora tradicional. Sí, pues, la hora criolla, ¿no? La hora musical es el mediodía. Sí, y estoy de 1 a 3, ya estoy desde abril y estoy muy contento porque... Mis primeras experiencias con el criollismo radial era cuando yo era muy chico, me iba a cortar el pelo a los sábados. Ajá. A la 1 de la tarde. Y estaban los embajadores criollos, por supuesto, como comprenderás, en la radio. Claro. Estoy hablando de los años 50. A mí me contaban también mi papá que, bueno, antes había presentaciones en vivo, ¿no? O sea, se presentaban en vivo. Radio Victoria, Radio Victoria. Radio Victoria. Radio Nacional tenía un auditorio. Un auditorio, claro. Conente, con unos pianos y unas cosas. Y tiene la idea, están los pianos todavía ahí, y tiene la idea nuevamente de Radio Nacional de poder hacer estas convocatorias. Había muchos espectáculos en vivo y con artistas extranjeros también. Uno de los últimos programas que fueron con mucho público y muy bien cotizado, era fin de semana en el Perú, en el cual yo llegué a Radio Nacional de uniforme, 14, 15 años, y empecé. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué fuiste? A cantar. Ah, ya fuiste a cantar. Claro, empecé en Radio Nacional porque tenía un hermano que trabaja en el Canal del Estado y comentó con Cecilia Rijo que tenía una hermana que le gustaba la música criolla y ella le dijo, yo tengo un programa en la radio, ¿por qué no la llevas? Y llegué de uniforme, 14 años. Ahí, ahí, ahí. Y me acuerdo que estaba el maestro, un saludo para él desde aquí, Javier Munayco. Entonces yo entré y, a ver, canta, me dijo. Y yo me puse a cantar. ¿Te probaron ahí? Sí, jamás impedirás, si no me acuerdo. Tremendo. Cantas muy bien. Un tema tremendo. ¿Cómo te llamas? Yo soy Rosa Milagros Guerrero. Rosa Guerrero, no, pero ya hay una rosa ya, tu otro nombre, Milagros. Milagros Guerrero, desde ahí, Milagros Guerrero. Ahí te va a utilizar analísticamente. Sí. Esa ha sido tu debut artístico. Y empecé en el programa de Cecilia del Risco, a quien comencé a aprender muchos valses, a muchas presentaciones, empezamos a ir. Y así fue empezando mi interés más por la música. O sea, siendo escolar ya comenzaste. Sí, desde pequeña. Soy de una familia que disfruta mucho y vive la música criolla. ¿Tú cuándo has empezado, Marco? Yo aparecí en la música criolla de repente porque mi camino era más en la juventud, ya, por el rock. Y yo tocaba batería y tocaba rock y, aunque no crean, tenía pelo largo hasta acá, del hombro. Pero tenía la música criolla impregnada en mí siempre porque vengo de un barrio muy popular que es el Rimac. Mi padre escuchó siempre música criolla, mis abuelos, mis tíos, mi mamá. Entonces, yo la tenía ahí pero no sabía en realidad qué tanto la tenía impregnada. Hasta que un día, a los 18 años, hubo una invitación de unos chicos que tocaron en la casa de un tío y faltó la persona que tocaba cajón. Y me invitaron a mí que estaba en la sala. Oye, sal, toca, ¿tú sabes tocar? Y sí, pues tocaba cajón de siempre. Y comencé a tocar y de pronto escuché unos acordes y comencé a cantar canciones que no sabía que ya las conocía tanto. Y comencé a cantar y a cantar y a cantar. Las tenían registradas. Todas. Pero necesitabas un motivo para sacarlas. Que es justamente lo que yo les digo a los jóvenes. Muchos jóvenes se dejan influenciar rápidamente por lo que la presión musical les impone. Pero tienen muchas cosas internas de su raíz y de sus familias. Que han aprendido de chicos. Y que las tienen ahí, que las han escuchado. Pero que no se atreven a aflorarlas porque no hay el momento o la situación. Entonces yo desde acá invito siempre, y el colectivo quiere hacer eso, que los jóvenes se atrevan a soltar un poco lo que tienen adentro guardado. La raíz que en realidad los trae aquí y el motivo por el cual los hace ser peruanos día a día y amar a su patria. Que son la música, las costumbres, la comida y lo que tiene tu país. Y eso se aprende de muy pequeño en la casa. En la casa. Y yo creo que después se olvida a veces. Se olvida. Hasta que llegue el momento, como les ha pasado a ustedes dos, efectivamente. O lo olvidas cuando estás lejos. O lo recuerdas cuando estás lejos. Lo recuerdas cuando estás lejos y quieres aferrarte a tu origen. Exacto. ¿De qué me agarro? ¿De qué me agarro? Y algo hay acá registrado cuando tenía tres años y medio de edad. Escuché a mi mamá cantar o a mi tía no sabía cantar o al tipo que pasaba por la calle lo escuché cantar y silbar una cosa. Pasa porque vas al extranjero porque yo, como te digo, Nova Lima y también show como Milagro Guerrero en época festiva, 31 de octubre, 28 de julio, que estoy sola en el extranjero y canto por decir un Mi Perú o un Todos Vuelven. Todos Vuelven. He visto a la gente llorar. Claro que llora. Gente que no viene al Perú, 15, 12 años, 18 años, por trabajo o por documentación, qué sé yo. Pero la gente, la piel se te eriza de ver cómo cantan los valses peruanos. Absolutamente. Es increíble, es increíble. Y cantas Todos Vuelven. Y parece que cuando uno está afuera mucho tiempo también quiere y recuerda y extraña lo suyo, su comida, su música. Tenemos un país tan hermoso. ¿Cuál es el tema que has cantado fuera del Perú que ha pegado más que no esperabas tú que la gente se ponga a llorar o se agarren de la mano o hagan ese tipo de cosas? Los temas a Perú. Sí, ¿no? Los temas a Perú. En la época festiva, 27, 28, 29, fiestas patrias. Sí, los temas del Perú van directo, te hacen mover de ese concho interno que tienes ahí que está todo el tiempo queriendo salir y escuchas las canciones a tu patria. Claro, un contigo Perú. Y la gente se motiva mucho. Sí, eso es. La gente vive. Todos Vuelven, creo, ¿no? Todos Vuelven. Todos Vuelven es un himno del migrante también, el que está por el Perú, digamos, ¿no? Sí, claro. Y canciones como esas en otros géneros también, ¿no? Como la de Pedro Suárez Berti, por ejemplo, Cuando pienses se envuelven. También, esa canción muy fuerte. En otro género, pero muy fuerte para la gente que está afuera. Y después está Rubén Vlade, ¿no? También lo he visto. Muy interesante. A la tierra que nacieron. Una versión bien interesante. Sí, linda, linda. Una gran versión de esa canción, ¿no? Una gran versión. Entonces, ¿a qué hora tenemos que llegar al Callao para no perder sitio? A las 7 y 30 de la noche, este viernes 12, esperamos a todos los chalacos limeños de todos los lugares que quieran ir a ver al colectivo de Pura Música con este show alborotando en el Teatro Municipal del Callao. ¡Gracias!